Hay barreras de todo tipo, barreras impuestas y barreras que nos las creamos nosotros mismos. Hay barreras ideológicas, barreras idiomáticas y barreras de alambre de espinas. Pero hay barreras que solo se destruyen si un día coges un martillo y echas abajo la muralla. Os vamos a contar una historia de amor, una historia de amor que ha sido contada muy pocas veces, porque el amor triunfa ante todo, triunfa ante todas y ante todos sus obstáculos. Pero hay veces que la comunicación es clave. José Tomás toreaba en las ventas en Madrid. Y Francisco García, de Extremadura profunda, fiel defensor de la tauromaquia, tenía la entrada de hace seis meses. Y estaba en el tendío sentado, esperando el momentazo. El primer toro fue espectacular, pero lo espectacular de verdad nació en el segundo toro. Christine Edward Stewart, de Birmingham, afiliada a PETA y luchadora incondicional de los derechos de los animales, se vino a Madrid para decidir que tenía que hacer algo frente a la masacre de la fiesta nacional. Y la casualidad, la casualidad del mundo la asentó al nado de Francisco. Uno tan de Extremadura, moreno como un roble y con los ojos verdes como las aceitunas y la otra blanca paliducha. Con los mexones rubios como las candelas y los ojos celestes, ella estaba preparada para quitarse la sudadera y saltar al ruedo con sus senos firmes y sonrosados y protestar, protestar por lo que ella creía que era la razón de venir a España. Y Francisco, en el momento que se dio cuenta de que ella se quitaba la sudadera, la cogió del brazo. Y en ese mismo instante, en el momento que se tocaron piel con piel, carne con carne y uña con uña, se enamoraron. Él estaba haciendo campaña por Vox y ella tenía pelos, pelos por todas partes, porque ella a la izquierda era suda y él a la derecha a la suya. Pero claro, es que en el puzzle no puede haber dos piezas con el mismo saliente en caja, blanco y negro. Y cuando él la cogió del brazo le dijo, escúchame, vámonos por ahí que yo te voy a decir a ti lo que es la fiesta nacional. Y ella dijo, don't touch me fucking Spanish, I don't like you, this is a relief shit. Se miraron y en la puerta de la venta, se comieron las bocas como nadie se las había comido nunca. Y de ahí a Malasaña, y de Malasaña a Sueca porque cerraba más tarde. Y de Sueca al cielo. Y en el cielo que era la cama del hotel de él, se miraron y se dieron cuenta que ella era tan de Birmingham que no sabía hablar español. Y él era tan de Extremadura que no sabía hablar el inglés. Con gestos y caricias se entendieron y cuando se quedaron desnudos, desnudos en la cama y quisieron tenerse cerca, ella se dio cuenta, y él más todavía, que en la cama, señoras y señores, si no tenemos comunicación, nada vale. Esta canción se llama, Hello, Darling. Hola, mi amor. Hello, darling. Tengo que hablar contigo. I have to talk to you. Estoy cansado. I'm so fucking tired. Estoy hecho un lío. Francisco, this is a really big mess. Dime, mi amor. Tell me, honey. Que lo que quieres de mí. What you wanna get of me. Ay, dímelo ya. Tell me right now. Y no me hagas sufrir. Don't hurt me. Yo ya no quiero ser tu amante. Yo ya no quiero ser lo más. Yo ya no quiero ser tu amante. Que yo quiero ser algo más. Yo ya no quiero ser tu amante. Yo ya no quiero ser lo más. Yo ya no quiero ser tu amante. Que yo quiero ser algo más. Hace ya tiempo. It was still long ago. Que te lo digo. I told you a bitch. No es suficiente. El ser tu amigo Quiero algo más Lo necesito Déjalo todo Ay, vente contigo Yo ya no quiero ser tu amante Que ya no quiero ser lo más Yo ya no quiero ser tu amante Yo ya no quiero ser lo más Yo ya no quiero ser tu amante Que ya no quiero ser lo más Yo ya no quiero ser tu amante Que ya no quiero... Que ya no quiero ser tu amante, que ya no quiero ser lo más